...y nunca me entretengo a ver si me aman Les doy mi corazón tan solo una semana Y luego si recuerdes dejo que se alejen si les da la gana Me quito la cabeza por un buen amigo Vengo a millonario, bacana, bendigo Mi dicha y mi dolor a nadie se ha atingido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando o cuando estoy ahí